Mi obra, Movernos como flamencos, hace alusión a la problemática del extractivismo, del litio, en este caso en el latiplano, en Catamarca, y llamar la atención en relación a la preocupación que las comunidades de la zona tienen por respecto al agua, al bien más preciado que tenemos es el agua, y un poco cómo se pone en tensión esta presencia de las multinacionales en ese territorio, la extinción de animales, en este caso el flamenco, que es el que elegí plasmar en esta instalación que yo hice, que lo que usé fue un soporte de vajilla antigua, vajilla de porcelana, que por lo general es algo que hago cuando quiero poner alguna problemática que siento que a veces intenta ser deglutida, como uno se junta a tomar el té y puede estar hablando de cosas tan complejas como estas, pero bueno, todo lo que pasa por un espacio así de la mesa y de un lugar estetizado, parece que puede ser deglutido, pasado, y creo que no, y bueno, hay muchos elementos que fui poniendo en juego, ya sea estas multinacionales, como una foto de 1923 que lo que hace es presentar a parte de una familia que hoy sigue resistiendo en esa comunidad, y bueno, y un poco desde esta cuestión simbólica también, y desde mi propia disciplina, es que me interesó trabajar con la cerámica, intervenir también estos elementos, y trabajando también con lo que es el cristal del esmalte cerámico, emulando un poco el agua y esos colores turquesas, entonces bueno, un poco todo eso lo puse en juego, y tomando como referencia una investigación de un grupo de investigadoras, que su investigación se llamaba Memorias de la Puna, y vienen trabajando en torno a la memoria de este territorio, y también acompañando un poco justamente lo que es todo este avance de la extracción de litio, no solo en nuestro país, sino en Chile, en Bolivia, como una de las principales problemáticas hoy. Y cuando pienso en 40 años de democracia, qué pasó y qué pasa hoy, digo bueno, una de las grandes deudas son las problemáticas ambientales, es el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un lugar digno, el derecho a estar pensando en que nuestros recursos, como el agua, son nuestros bienes más preciados, y que si no podemos hacer valer esos derechos, si no tenemos un Estado que pueda hacerlos valer, bueno, hay un pueblo que va a estar ahí atrás, o adelante, verdaderamente, digamos, resistiendo. Entonces poder anunciar eso y ponerlo en juego me parecía importante en el marco de esta exposición. Creo que obviamente dialoga con muchas de las obras, porque también la presencia de empresas multinacionales en nuestros territorios traen la trata, que son también temáticas que están tratadas acá, la desaparición de mujeres en estos últimos años, como seguir resignificando nuestras desaparecidas, desaparecidos, hoy, que tiene que ver con ir a un territorio, explotar a sus trabajadores y después dejar pueblos devastados. Entonces creo que eso es algo que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa. Bueno, yo creo que hay como una, digamos, como una mirada sensible en torno a cualquier objeto que puede ser resignificado, y eso es un poco como ese pequeño radar que tenemos cuando empezamos a dialogar en relación a alguna problemática y de repente hay algo que nos llama la atención y decimos, bueno, este es un objeto factible de poder ser explotado en el buen sentido, puede ser un relato, unas palabras que hayan dicho, una vajilla antigua, una imagen. Esa imagen puede traer y decir mucho, ¿no? Entonces poder a veces a través de una imagen, de un objeto, de un sonido, que toca fibras sensibles y ayuda a poder construir memoria, ¿no? Traer información que por ahí estaba, no sé, solapada en otras capas de nuestra memoria y poder articular a esa asociación libre que de repente empieza a tener un hilo que empieza a darle sentido a lo que estamos haciendo hoy por lo que fue ayer, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo creo que es interesante lo que podemos estar trabajando y siempre me parece que lo que mostramos y hacemos siempre estamos en diálogo con otros, ¿no? No somos personas aisladas que estamos produciendo, sino que estamos produciendo en diálogo y articuladamente.